Dalton, bueno, importancia a la inversión en escuelas, recién hablamos con el Intendente, importancia del apoyo a la provincia viniendo a esta inauguración de esta nueva parte de la Escuela 12, ¿no? Sí, Ignacio, buenas tardes, ¿qué tal todos? La verdad que muy importante el apoyo de Mario Gini, de toda su gestión, en este caso con la venida de Gabriel Sánchez Sini, flamante nuevo secretario de Educación de la provincia, así que bueno, deseoso de recibirlo y de cortar la cinta en pos de un poco de la inversión que hace la provincia en Educación. Bueno, muy bueno el apoyo por parte de la ciudadanía en las elecciones pasadas, pero bueno, les decía recién Ezequiel, van por más, van por más apoyo, van por terminar de hacer conocer, bueno, tanto a Bruno como vos que vas como candidato a senador, y qué importancia tiene para la barría tener un representante local en la provincia, ¿no? Sí, totalmente, bueno, te respondo a la primera pregunta, la verdad que muy contentos con el apoyo de la ciudadanía a la hora de sufragar, en ese sentido estamos contentos y estamos súper deseosos de que se repita ese escenario nuevamente político, electoral, sí, te voy a decir que necesitamos un poquito más, así estamos tranquilos en poder tener más representación en el Consejo Deliberante. En segunda medida, la verdad que tener representación en el ámbito provincial, provengo de ese lugar del Senado, la verdad que son 46 senadores en la provincia, así que la séptima, sobre todo la barría, tenga una representación en ese seno, ni hablar que es súper valedero para la gestión y sobre todo para la ciudadanía o la barriense. ¿Y qué propones a la gente vos del Senado? Yo siempre digo que es, al tener un representante, de alguna manera uno tiene más acceso a mostrar los problemas locales, ¿no? Y cada cosita es mucho más rápida en cuanto a transmitir, ¿no? Sí, totalmente. Hemos estado trabajando, yo estaba trabajando con el Senador Lanaro, la verdad que teníamos muchas iniciativas en todo lo que tiene que tener energías renovables, un poco modernizar, digamos, revolver el rol del legislador en ese sentido, tratando de canalizar un poco los reclamos de los vecinos, en este caso el déficit energético. Puntualmente lo que nos pasó fue que había muchos reclamos de partes de ONG, clubes de barrios, sociedades sin frío y lucro, todo el que tenga una tarea social, los gastos que le demandaba lograr una personería jurídica, los gastos de protocolización de esos expedientes para lograr personería y ser parte del Estado, no solo a nivel municipal, sino provincial, con las becas UDI, distintos aportes económicos de parte de la provincia. Y la verdad que una vez que tenían la personería, también les era difícil mantener y presentar el balance anualmente, así que se han tomado, hemos presentado dos iniciativas en ese sentido, que han tenido media sanción. Esperamos que diputados, como nos mosca la cabeza, redobren esa apuesta y sean leyes. También lo que nos pasó, que nos encontramos en la provincia, que no teníamos datos de indicadores de niñez, adolescencia y familia, en todo sentido, no sabíamos qué política pública aplicar, ya sea de repitencia, embarazo adolescente, menores en contexto de encierro. No había un número claro en cuanto a estos menores de niñez, para vos poder, desde el Estado provincial, aplicar alguna política pública puntual. Así que también, en estos días, creo que ya tuvo media sanción, estamos esperando que el diputado lo haga ley, así no solo Ezequiel, no solo Mori Eugenio, no solo Gabriel Sánchezini, puedan tener números para aplicar las políticas públicas. El velero, digo, están con las velas bien desplegadas ahora, cuando uno toma, digo, el timón, después de tantos años de otros gobiernos, uno tiene como primer hogar, que es lo que hay, analizar, ponerse a trabajar, pero eso lleva a un proceso, ¿no? Pero en estas elecciones, de alguna manera, se demostró el apoyo que había a nivel país hacia un cambio, ¿no? Hacia poder ver la realidad de otra manera. Sí, es indudable que hubo un espaldarazo de toda la población, no solo a nivel nacional, provincial y municipal, de esta gestión, ¿no? Lo que representa Mauricio a nivel nacional, lo que representa a María Eugenia a nivel provincial, que yo tuve la suerte de trabajar con ella, y en el ámbito local Ezequiel. Me parece que son maneras nuevas de ejercer un poco la función pública, no de hacer política, sino de ejercer ese rol de función pública, y saber que somos representantes de las personas que nos votaron y que hacen el aporte económico entre sus impuestos y demás, para que nosotros llevemos adelante esa gestión. ¿Cómo te imaginas o la barria? Hoy estaba viendo la parte de la circunvalación, que está verdeando toda la parte de los Juegos Nuevos, toda la parte del barrio este que se hizo hace poco tiempo y empieza a tomar color, ¿no? Sí, sí, obviamente la intervención ahí en Villa Magdalena, en la parte de obras públicas con fondos de provincia, la verdad que es muy interesante. Yo salgo, de hecho, cuando tomo la ruta 226, salgo por ahí para ver... Habría que seguir pavimentando para Villa Aurora, toda esa parte. Habría que seguir pavimentando Villa Aurora, vamos de a poco, la verdad que incluso el otro día hablábamos con la gente de Barrio Eucalipto y lo contento que está, que también un poco el avance es así en el sentido. La política de Ezequiel y de estas gestiones, desde la periferia hacia adentro, no abandonar el centro, lógicamente, porque sabemos que toda la actividad económica se sienta más allá de lo comercial en el centro, pero sí una política pública desde afuera hacia adentro y respecto a la industria y a los parques, a todo lo que es el pío. Este mes tenemos el mes de la industria y, bueno, tenemos la cena, pero sobre todo el festejo de alguna manera o recordar un poco a todos los industriales que de la barría están trabajando para hacer cada vez más una barría más grande, ¿no? Y es muy importante el industrial acá en nuestra ciudad. ¿Cómo estás volviendo a la industria? ¿Qué mensaje tenés para ello? No, la verdad que la inversión en el ámbito industrial es muy importante. O sea, sé de la tarea que está desarrollando Julio Valetuto con esa secretaría, desde tener un pío a tener seis y que la gente reclame más espacio físico para poder producir y para tener sus pequeñas pymes. La verdad que es muy valedero. Obviamente el aporte está, el acompañamiento a ese sector va a seguir estando, así que brindamos por estas iniciativas, brindamos por la cena, brindamos por los empresarios que tienen intenciones de desarrollar su actividad en la barría, así que abiertos y expectantes, ¿no? Bueno, Dalton Jauregui, hoy candidato a Senado Provincial y Secretario de Gobierno, bueno, mucha suerte a seguir trabajando. Sabemos que hay mucho para hacer, hay muchas demandas y a veces no se llega con los tiempos, con los recursos, pero la gente creo que cada vez va a ir apoyando más, también haciéndose responsable, que entre todos tenemos que colaborar como para que esto se haga. Muy bien, muchísimas gracias en ese sentido.